¡Feliz día! Desde Proyecto ASICS te damos la bienvenida a nuestro taller para ser buenos lectores de la Palabra de Dios. Y ahora nos toca aprender o mejorar nuestra habilidad comunicativa, desde perder el miedo hasta cómo saber utilizar bien las herramientas tan habituales como el micrófono. ¡Comenzamos! Y llega el momento de subir al altar, de hablar en público y como al de la caricatura, empieza el sudor frío, empiezan los nervios, nos tiemblan las piernas y nos salen gallos. ¿Qué podemos hacer para prevenir todo esto? Claro que se puede prevenir y contrarrestar dicho miedo. Mucho también va a depender de nuestra actitud y de la constancia que tengamos en prepararnos y en ir venciendo el miedo cada vez que salgamos a leer en público, en alguna celebración religiosa o también en nuestro trabajo, en nuestros estudios, etc. Bueno, ¿cómo se puede contrarrestar? Como decía, en primer lugar, preparándonos. No es lo mismo que te den una lectura así de sopetón, con una comunidad abarrotada y a lo mejor que también estén transmitiendo en vivo, que sabemos que lo pueden ver desde cualquier lugar y repetir nuestros errores, a que yo ya lo sé con tiempo, he orado con el texto, he identificado las palabras difíciles, sé dónde tengo que mejorar la entonación, ya estoy acostumbrado o acostumbrado a estar delante de la gente. Así que la preparación junto con el siguiente paso, con la práctica, harán que cada vez me vaya sintiendo con más comodidad, tenga un desenvolvimiento más suelto y pueda hacerlo con una mejor calidad. Y por último, no se nos puede olvidar, estamos haciendo un servicio para Dios. Le pedimos la gracia del Espíritu porque Él pone aquellas ayudas que necesitamos para llevar a cabo las misiones que nos encomienda. Aunque vayamos de nuevo con una serie de tips, de ayudillas, para el momento de subir a leer. Es también un repaso un poquito del vídeo anterior. Antes de subir, conviene muy bien respirar profundo. Esto me ayudará a ponerme en situación, me relajará un poco, llenará de aire mis pulmones para luego poder leer con mayor fuerza. En segundo lugar, como dije, hay que revisar nuestra ropa. ¿Qué tal vayamos con algo roto o con una cremallera abierta? Obviamente me encomiendo al Espíritu Santo para que me ilumine, guíe mis palabras y mi corazón. Subo al ambón y miro a la asamblea. Y aquí un pequeño truco. Para ese mirar a la asamblea, miramos al infinito, aunque lo veremos también, si no me equivoco, un poco más adelante. Debemos que cuidar no solo la forma en la que hablamos, sino nuestro lenguaje no verbal. Si subimos con cara de pánico, se nos quitará con el tiempo. Pero vamos a fijarnos en una serie de detalles. Vamos a cuidar nuestra postura. No podemos intentar, sin parecer soberbios, pero subir con la espalda un poquito recta. No acomodarnos sobre el ambón, sobre el atril, como si estuviéramos en una barra de un bar, es decir, como si estuviéramos reposados sobre algo que no es reverencial, sino que cuidamos nuestra postura con tranquilidad, normalidad, pero con un toque de elegancia. En segundo lugar, es muy importante que cuidemos el contacto visual. En el video anterior, os decía que era bueno hacer pausas y mirar a la asamblea, en este caso, entre comillas, al público. Bueno, pues, mientras nos vamos acostumbrando, mirar a los ojos es algo que suele incomodar bastante al que está adelante. Entonces, ayuda mucho mirar al infinito, es decir, mirarlo todo sin mirar a nada. Mirar justo lo opuesto, lo que hay al final, produce confianza a los que te están viendo de que estás haciéndolo bien. Pero, además, a ti tampoco te distrae demasiado porque no estás fijándote en los detalles de la gente ni cómo te están mirando. Como veíamos anteriormente, muy importante esa reverencia al subir antes y después de leer. ¿Por qué? Porque me voy comunicando con lo sagrado y manifiesto a la asamblea la importancia de aquello que voy a realizar. Y no menos importante, ¿dónde pongo las manos? Las manos tienen que estar, a lo mejor, mientras practico ayudándome con un dedo, con una mano a ir viendo por dónde voy en la lectura o simplemente sobre el ambón para que no sean manos inquietas porque a veces, fruto de los nervios, fruto de la costumbre, podemos estar leyendo muy bien y una mano en el bolsillo, otra tocándonos un ojo, otra rascándonos en un lugar inapropiado a la vista. Entonces, pues cuidemos también la postura y las manos. Y una parte importante. En la mayoría de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, de nuestros salones, siempre va a haber megafonía, va a haber un micrófono. ¿Cómo debemos usar al micrófono? Bueno, pues es fácil, nos acercamos y leemos, ¿no? Hay que seguir unas pequeñas pautas. En primer lugar, debo revisar si está encendido. Para eso, si he ido con antelación, como veíamos en el video anterior, pues ya ya sé si es la primera vez que voy a este templo, cuál es el botón de encendido o si se enciende ya desde la sacristía o desde otro lugar que no dependa de mí. Entonces, antes de empezar a leer, reviso si está encendido. Si ya quiero hacerlo nivel pro, significa que antes, cuando ya he ido, antes de que empiece la misa, hablo un poco por el micrófono si no interrumpe ninguna oración, ningún ensayo. Y así puedo comprobar también el volumen del micrófono para no asustar a nadie a la hora de leer. Si está muy bajito, me puedo acercar o puedo levantar la voz. Pero si está muy fuerte, puedo asustar o distraer a cuantos me escuchen. No podemos olvidar también que los micrófonos requieren un trato suave. Muchas veces en los templos tenemos para estas ocasiones micrófonos articulados que se mueven y si los vamos tratando con demasiada brusquedad, con demasiada fuerza, terminan por romperse. Entonces, también depende de nosotros que lo cuidemos. En tercer lugar, orientarlo correctamente hacia mi boca. Es decir, si la persona que leyó antes de mí es más alta, el micrófono no va a estar orientado hacia mi boca. Lo mismo si es más baja, lo oriento hacia mi boca. Un pequeño truco. El micrófono ha de estar al menos a un palmo de distancia de mi boca. Si estoy demasiado cerca, no se está usando correctamente, por lo menos este tipo de micrófonos, que muchos de ellos son ambientales. Y si estoy demasiado lejos, también lo voy a notar. Entonces, si está bien adecuado, con un palmo es suficiente. Siguiente. Lo que decía, probarlo antes para ver el volumen. Y también, cuido el tono para que se entienda lo que leo. Porque puede haber un micrófono muy bueno, pero si yo leo así, no sirve para nada. Lo mismo que si, perdón, lo mismo que si leo muy fuerte. ¿De acuerdo? Así que, parece algo que no hay que darle importancia, pero los medios son para utilizarlos y para utilizarlos bien. Y un punto no menos importante es la respiración. Por distintos factores. En primer lugar, porque me ayuda a reducir la tensión y los nervios. Si previamente voy respirando con tranquilidad, esto ayuda a que la agitación propia y el estrés propio que tiene el ponerse delante de los demás, pues se pueda ver reducida. Luego también es importante cuidar nuestra postura, porque al hacerlo, facilitará que podamos respirar correctamente. Y también nos ayuda a tener y proyectar una mayor confianza. Siempre debo guardar el aire suficiente. Es decir, que tenga el aire suficiente, que tome aire suficiente para poder leer correctamente cada frase. Y luego también es importante, si tenemos esa costumbre y aprenderlo y demás, intentar respirar por la nariz. Es una mejor técnica y además una defensa natural porque ciertas imperfecciones, impurezas que puede haber en el aire, ya tiene sus filtros, la propia nariz. Y además va calentando el aire, así que ayuda también a que nuestra garganta no se resienta. Y luego también evita a veces este sonido de las bocanadas de aire que hacemos cuando estamos hablando. Y por último, un pequeño truco que hay que aplicarlo cada uno como vaya viendo y es respirar entre signos de puntuación, entre frases e ideas. Y por favor, esta parte es muy importante. Cuidemos el tono que pongamos. Un tono monótono como lo dice la palabra duerme a las piedras y no se trata de que vayamos a entretener, pero tenemos que facilitarle a la gente que preste atención a las lecturas. Las escrituras están vivas y hay que leerlo de esta manera. Así que es muy importante que añadamos diferentes tonos, diferentes ritmos, diferente volumen, como a veces hay que adaptarlo, ¿no? Pero a veces cuando a un niño le contamos una historia, le creamos personajes imaginariamente, no vamos a estar poniendo voces en una lectura, pero sí podemos ir haciendo pequeñas adaptaciones que lo hagan mucho más fácil de seguir. Y luego, muy importante, el énfasis no es siempre o solamente lo que dices, sino también como lo dices. Y aquí viene el tema de la velocidad. Algunos parecen los raperos de la palabra de Dios y, como decíamos, todo tiene su tiempo, su ritmo y su momento. La velocidad. El ritmo debe ser más lento que una conversación, pero tiene que ser constante y que no sea ni rápido ni lento. Tú tienes el texto delante, pero la asamblea no, y se lo tienes que facilitar. Es verdad que podemos correr el riesgo de que, como ya no lo sabemos, ya hemos repasado, pues nos lo queremos quitar rápido o inconscientemente leemos muy rápido, o que también que los mismos nervios me hagan que yo lea con mucha rapidez. ¿No? Tengamos cuenta que no solo estamos poniendo en voz alta un texto, sino que lo estamos comunicando. El mensaje tiene que llegar a la asamblea que nos escucha. Y por último, la dicción. Se trata de cuidar la manera de pronunciar para que sea clara y limpia. Se trata de leer con corrección, pero sin exageración, intentando pronunciar todas las sílabas, también adecuándose a la forma de hablar de nuestra zona, de nuestra población. Muchas gracias por seguir formando parte de este proyecto. Si te gusta, compártelo con aquellas personas que sepas que le pueda ayudar y te recordamos que puedes imprimir nuestra presentación con el archivo PDF que puedes descargar. También te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de Discord y escribirnos con tu opinión de cómo te está apareciendo el curso. Dios te bendiga.